¿Cómo recomendaría que un científico se convirtiera en periodista científico o en divulgador? ¿Qué consejos, además de lo que nos has dado, para dedicarte a ello? ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Es muy difícil ganarse la vida así, ¿eh? Mucho. Yo lo pensaría varias veces. Pero bueno, si realmente quieres, si realmente estás seguro, si no te cabe la menor duda, entonces, adelante. No, no. Yo no creo que haya que estudiar periodismo. A ver, Dios mío, que no haya profesores de periodismo aquí que me fundan. Yo no creo que haga falta cinco años de periodismo para eso. Sí, tienes otra carrera. Pero sí tienes que tener mucho contacto con gente del mundo de la comunicación, del periodismo. Tienes que, sea un máster, sea un curso, cinco años no hacen falta. Pero sí hace falta un poco de formación desde ese lado, sí. Eso como punto de partida. Y después, mucha creatividad sobre todo, porque ahora mismo están pasando muchas cosas. O sea, ahora mismo los medios de comunicación, que fue lo que empecé diciendo así muy rápidamente, los medios de comunicación son una vía, pero los soportes son infinitos, muchísimos. Están cambiando mucho. A lo mejor no te interesa tanto aprender a escribir. Es decir, te interesa lo básico. Es decir, por ejemplo, una habilidad fundamental, purificar tu mensaje. O sea, tienes lo más, para mí, mi opinión, lo más importante es que tienes que aprender a contar lo que tengas que contar de forma, o sea, una bala. O sea, tu mensaje es breve, pequeño. Y luego lo montas donde quieras. Puede ser un vídeo, puede ser un dibujo animado, puede ser un artículo, puede ser... Pero primero purifica el contenido, después trabaja la forma y sé muy creativo en la manera de empaquetar esa forma. Y después necesitas muchos contactos, mucha... Se puede, es difícil, vivir de eso es muy difícil, pero se puede hacer. A mí me gustaría añadir... A ver, yo creo que es distinto, y yo creo que en esta mañana lo hemos visto, lo que es el periodismo científico de la divulgación. Son cosas distintas. Yo, por ejemplo, cuando quiero hacer un vídeo, acudo a un especialista, probablemente de la comunicación, en la que yo le cuento mis ideas, y esa persona es la que realmente hará el guión, me ha ido a filmarlo, hará un infográfico, etcétera. Yo no sé hacer notas de prensa, yo no sé hacer un programa de radio, y si quiero hacer algo, pues tendré que ir al profesional. Yo creo que, yo abogo más por la colaboración, obviamente, entre lo que es el mundo científico y el experto en la comunicación y del periodismo. Bueno, es mi opinión, mi caso. Hablamos lenguajes distintos, y además tenemos que tener un respeto mutuo. Lo que ha empezado diciendo Mónica de que nos necesitamos es absolutamente cierto. Y hay que aprender también a respetarse mutuamente. Si quieres que ellos te respeten a ti, tú tienes que respetarles a ellos. Por ejemplo, no todo el mundo, pero yo nunca pido a un periodista que me pide una opinión que me envíe su artículo. Esto tiene sus riesgos, claro que los tiene, pero, digamos, yo tengo la responsabilidad de lo que explico, y él o ella tiene la responsabilidad de extraer de aquello que le he explicado un mensaje que sea entendible. Cada uno tiene su ámbito de trabajo, ¿no? Y yo creo que ese es el respeto mutuo, la colaboración mutua es por donde hay que progresar. Yo creo que habéis visto aquí cuatro ejemplos muy distintos de cómo transmitir información y cómo divulgar. Mi pregunta no va dirigida a ninguno en especial, pero mi pregunta es ¿cuál es el verdadero problema a la hora de divulgar? ¿Somos nosotros que no sabemos comunicarnos con los periodistas? ¿Son los periodistas que comunican mal nuestro mensaje o es que la sociedad no sabe ver ese mensaje y intentar ver el porqué del titular que ha decidido poner el periodista o cosas así? A ver, primera, para divulgar, ¿necesitas un periodista? Depende de qué tipo de divulgación quieras hacer. Una cosa es que has hecho un artículo de investigación y quieres, o tu institución quiere sacar una nota de prensa y para eso sí que tienes que hablar con un periodista, o que alguien quiera entrevistarte por algo que has hecho y entonces sí que tienes que hablar con un periodista. Pero divulgar es un término mucho más amplio. Tú puedes abrirte un blog, contar lo que haces en el laboratorio y ahí no necesitas ni un periodista. Simplemente ya es responsabilidad tuya todo lo que escribas ahí. Los aciertos o los fallos van a ser méritos tuyos. Entonces, a partir de ahí, buscar de quién es la culpa, quién lo hace bien, quién lo hace mal, pues hay periodistas que lo hacen genial, hay científicos que lo hacen genial y viceversa. No creo que sea tanto de la formación, sino de, primera, ver qué tipo de divulgación quieres hacer, porque, insisto, hay divulgación profesional, divulgación amateur, hay muchísimas formas. Tener una cuenta de Twitter como la del profesor López Goñi también es divulgar y solamente hace falta una cuenta de Twitter y hace unos micromoc que están chulísimos y tampoco te hace falta un periodista para eso. Pero, en cambio, para las notas de prensa, sí. Entonces, pues tú depende. Primera, define muy bien qué quieres hacer, qué ventajas tiene cada medio, qué limitaciones tiene cada medio, qué necesitas o a quién necesitas y, a partir de ahí, tú mismo. Y luego, ya que hacemos bien, que hacemos mal, pues ya te darás cuenta tú, te lo aseguro. Cuando veas una entrevista que no te gusta nada lo que ha salido, puedes pensar que es culpa del periodista o puedes pensar que es culpa tuya que no se las has explicado suficientemente bien. Cuando tengas una cuenta de Twitter y empiecen a criticarte que no se te entiende o cuando hagas un blog que no te entienden, pues igual es que no las has explicado suficientemente bien. O al revés, igual te felicita todo el mundo. Es muy sano contar lo que uno hace. Esto es muy agradable. Y lo que pasa es que nadie nos ha enseñado, que todos tenemos que aprender, ¿no? Y estoy de acuerdo con José Miguel, ¿no? Tú tienes tu responsabilidad, especialmente aquellos que trabajamos en centros públicos de investigación. Pues yo lo tengo claro que va parte de mi sueldo contar lo que hago e intentar llegar. Cuando no sé llegar o cuando necesito del profesional que va a captar mi trabajo y lo va a trasladar en lenguaje periodístico, pues acudo al profesional y esa es su parte de trabajo. Yo intento divulgar desde mi parcela y el periodista intenta informar desde su parcela también. Somos complementarios. Gracias. 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 Gracias.